Hemos escuchado tres disertaciones muy buenas, con una gran claridad de exposición, con una muy buena información de datos, y creo que por el silencio del auditorio y la atención generalizada, uno que es docente de esas cosas las percibe, realmente estamos muy contentos porque ha sido muy fructífero, al menos en lo que va hasta ahora, en las tres disertaciones de esta mañana. Bueno, y sobre rendimiento potencial de maíz en el sur de Córdoba, ya ustedes tienen alguna trayectoria para mostrar, nos puede resumir en algunos minutos qué es lo que le va a presentar esta tarde al auditorio. Bueno, nosotros hace ocho campañas agrícolas que sistemáticamente venimos tratando de encontrar cuál es el rendimiento de techo de maíz, hemos encontrado que en promedio estamos pudiendo producir cerca de 19 toneladas de grano por hectárea, que a su vez esa producción hay que ajustarla en el manejo, sobre todo en lo que se refiere a la elección del híbrido correcto, en la fecha de siembra correcta, en la adecuada densidad y distancia entre hileras, que permite maximizar esta producción siempre manteniendo adecuado nivel de riesgo y adecuado nivel nutricional. Entre los principales hallazgos que hemos encontrado, es que para lograr 19 toneladas de grano por hectárea es necesario posiblemente subir la densidad de siembra a 120.000 plantas por hectárea, que es una densidad muy superior, te diría, en entre un 50 a 70% más de plantas de las que estamos usando en secano, y que para que las plantas estén cómodas y no haya tanta competencia entre ellas, plantas, conviene estrechar las hileras, porque al estrechar las hileras, manteniendo la densidad, se separa la distancia que va a cada una de las plantas, y eso le da un ambiente más confortable, que sobre todo redunda en un beneficio al momento de llenar los granos hacia el final del cultivo, y justamente voy a mostrar datos de lo que es la ecofisiología del cultivo durante la etapa de fijación del número de granos y determinación del peso final del grano. Entonces, bueno, eso acompañado de un balance nutricional con los principales nutrientes deficitarios en la región, es la que nos está permitiendo lograr este nivel de producción. Y, guinero Espósito, yo voy a ser de abogada del diablo, y voy a decir, si un productor escucha esto, ¿qué va a decir? No, pero estos muchachos tienen toda la tecnología, tienen todo el software, ¿cómo hago yo que tengo 200 hectáreas, no tengo equipo de riego, para trabajar bien el maíz? Bueno, técnicas de mejoramiento de manejo del cultivo, hemos desarrollado muchas, principalmente en secano. En realidad, esto de riego y rendimiento potencial es una cosa de pocos años. La cátedra donde yo estoy, durante los últimos 30 años, viene determinando cuáles son las mejores técnicas de manejo del cultivo para la producción de secano. Y, ¿cuáles es, digamos, mostrar la tecnología, Gracias.